¡Ahora nos perteneces! ¡A ver qué les parece a alguien que sepa defenderse! La ambición de los Telvani no conoce límites. La ambición de los Telvani no conoce límites. La ambición de los Telvani no conoce límites. ¿No ves que estoy ocupado? ¡Ahora nos pertenece a alguien que sepa defenderse! ¡Ahora nos pertenece a alguien que sepa defenderse! ¡Ahora nos pertenece a alguien que sepa defenderse! No ves que estoy ocupado. ¡Esto es desafío! ¡Esto es desafío! Veamos tu postura de combate. Que los ancestros estén orgullosos. La ambición de los Terbani no conoce límites. ¡Bailemos! Hay suficiente para todos. Tantas bolsas y tan poco tiempo. ¡No escaparás! ¡Estos son míos! ¡Por Hirshin! ¡Por el emperador! ¡Jane Cuartel! Tengo muchas cosas importantes en mente. Los creyentes acudirán en masa ante nuestros demás soldados. Tus órdenes, tus órdenes... Tu destrucción está cerca. ¡A ver qué les parece a alguien que sepa defenderse! ¡A ver qué les parece a alguien que sepa defenderse! Los creyentes acudirán en masa ante nuestra noble causa. ¡A los forasteros morirán! ¡Bailemos! ¡A la brecha! ¡Debemos proteger nuestra fortaleza! ¡Mientras me quede aliento! ¡A la brecha! ¡Osan enfrentarse a la doncella de los vilos de bosque Valen! ¡Oh, Dios! ¡Te pillé! Entendido Los forasteros morirán Me inclino ante tu victoria Más información www.microsoft.com